Esta noticia dejó a todos celados. Un titular de prensa que decía, histórico rating cero. Los teléfonos no paraban de sonar, miles de correos electrónicos llegaron a Alcalán apoyando a la pareja, agregando que ellos buscaban una programación diferente y que los entretuviera de los demás. La reacción del público, la gente, que dice, ¿cómo puede marcar eso si yo lo estaba viendo? Y toda la gente que yo converso lo estaba viendo. Entonces, creo que hay un... puede ser interesante que esto marque un cambio o exija una mejoría en el sistema de medición del people meeting. Yo me siento como que cuando un actor está en un teatro, haya 20 personas en el teatro, o 500, uno tiene que actuar igual. Tratamos de entregar el producto más noble, el mejor producto posible, y de eso nos enorgullecemos. Y la gente que ha estado en el programa así lo corrobora. Y el público nos sigue también. Es verdad, la gente busca entretención y seguirá viendo el programa Pollo en Conserva. Pero quienes se quisieron hacer presentes fueron algunos rostros faranduleros enviándoles todas las buenas vibras y apoyo a esta pareja, icono de la televisión chilena. Tengo mucho cariño a la Claudia y al Pollo. Cariño a toda la gente. Un saludo a ti, Claudita y Pollo. Con mucho cariño, parte del grupo de la noche. En buena, con mucho cariño, Claudio y Pollo. Vamos, arriba, vamos, que se puede. Hola, pollito, hola, Claudia. Les quiero mandar este saludo. Muchas bendiciones para ustedes. Estoy seguro que los vamos a renomar y nos va a ir increíble porque son un matinal muy bueno. Así que un saludo para ustedes. Te lo dice la noche. Claudio y Pollo, les mando un abrazo grande. Ustedes son éxito comercial. Ustedes lo saben. Y entre nos, otros canales le ha pasado lo mismo. Entre nos. Así que nada es tan importante al final de la vida. Y ustedes tienen el cariño del público, que eso sí es importante. Les mando mucho cariño y un abrazo muy grande. Que no pezquen ese tipo de lesera. Arriba el ánimo. Absolutamente. Así que, señora, no se asuste porque Pollito y Claudita tendrán para mucho tiempo más. Los cuales seguirán entreteniendo a toda la familia que sigue Pollo en Conserva. Estoy muy agradecida. Me da mucho gusto ver a estos animadores que me mandan buena onda. Y además contarles que se suman un montón de gente que ayer me llamó por teléfono. El Rafa Aranera, Jordi Castel. Yo no puedo traducir de otra forma, como un ataque, la portada de diario de las últimas noticias. Decía, no registró televidente. Sí, eso era muy curioso. Esa reflexión que hacía en su portada. El diario decía, durante veintitantos minutos no registró televidente. Y en ese sentido, fue muy importante la reacción del público. Pero si yo estaba viendo el programa, ¿cómo que no registró televidente? Bueno, como estamos en un programa farándula, como diría Kenita Larraín, se faltó la verdad en ese sentido. Porque si no hay razón errónea. No, si temo a Kenita Larraín. Sí, claro, no caigamos en él. No, ahora, las musas de la farándula llevan ayer, Pamela Díaz, cuando dice, lo importante es que hablen, no importa quién. Oye, qué sabias, Pamela Díaz. Hoy día, hoy día, lo que nosotros recibimos constantemente mail, ayer habían cerca de nueve mil mail. Qué bueno. Veía yo ayer, ustedes hicieron una nota, lo que opina la gente común y corriente en la calle. Se sienten ofendidos, porque dicen en el fondo, quiere decir que mi elección a la televisión no vale nada. Gracias. 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 Gracias.